¿Cómo aplicamos la base de maquillaje? Con el pincel de maquillaje o bien incluso con las manos, con los propios dedos, una manera fácil sobre todo de bajar el maquillaje. Panestik, siempre se aconseja con esponja o con brocha. Brocha, bueno, pincel de maquillaje. En el caso del panestik yo aconsejo, para mí es una manera más fácil y se trabaja mucho mejor el maquillaje con la esponja. Y los polvos minerales, pues bueno, ya sabéis que es una manera muy rápida de aplicar una base, sobre todo para aquellas personas que no les gusta para nada maquillarse. Y se aconseja aplicarlo siempre con una brocha especial que hay para este tipo de polvos. Es la brocha Kabuki, que es una brocha muy cortita de tiro, sobre todo muy redonda, para poder aplicar los polvos de manera circular. De esta manera, pues tenemos los tres casos más comunes que nos podemos encontrar en bases de maquillaje y es una manera sencilla, rápida de poder aplicarlos pincel, mano, brocha o esponja.